Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos por qué no puedo usar Uber en mi teléfono y cómo solucionar los errores comunes en esta aplicación. Al día de hoy Uber se convirtió en una aplicación bastante útil, atractiva para muchas personas, una aplicación indispensable para aquellas personas que se la pasan de un lado a otro y no tienen coche propio. Y es que con Uber los precios son mucho más económicos que los transportes tradicionales, por lo que para los que viajan bastante es una alternativa bastante factible. Pero un problema que se encuentra mucha gente es acerca de la posibilidad de instalar y usar dicha aplicación en su dispositivo móvil, algo que veremos en este video. Dicho esto, comencemos. Pues bien, lo primero que debes tener en cuenta es que como todas las aplicaciones, es necesario cumplir con una serie de requisitos, ya que de otra forma no vas a poder usar dicha aplicación. Pero bien, un problema que se encuentran muchísimas personas es acerca de la versión de Android, ya que Uber funciona con Android 4.1 o superior, por lo que si tienes una versión de Android anterior, esta no va a funcionar en tu teléfono. Y es que acá prácticamente este es el inconveniente principal, ya que Uber, al ser una aplicación bastante sencilla, no requiere mucho para poder usarla. Pero bien, supongamos que ya tienes la aplicación de Uber instalada y la instalaste correctamente desde la Play Store, pero no puedes usar dicha aplicación. Para esto debes verificar que la aplicación esté completamente actualizada al igual que tu sistema operativo. También verifica que tengas una conexión a internet estable para que de esta forma la aplicación funcione correctamente, ya que esta prácticamente funciona con internet. También debes tener muy en cuenta que debes verificar tu cuenta para que de esta forma puedas usar dicha aplicación, por lo que tienes como prioridad crear tu cuenta de Uber correctamente. También, por más que quieras pedir un Uber con pago en efectivo, es necesario tener agregada una tarjeta de crédito. Y esto es más que todo por motivos de seguridad. Pero bien, en caso de que ya tengas todo bien configurado en la aplicación y tengas tu tarjeta de crédito asociada, pero aún así esta no funciona bien, te recomiendo que borres la caché de dicha aplicación, ya que esto puede generar algún tipo de conflicto. Para esto simplemente debes dirigirte a Ajustes y una vez acá, venir al apartado de Aplicaciones. Ahora en Administrar Aplicaciones y acá adentro buscas la aplicación de Uber. En mi caso no la tengo, pero también sirve con cualquier otra aplicación. Ahora lo único que debes hacer es darle en Limpiar Datos, Limpiar Caché y listo. De esta forma, lo más probable es que se solucionen la mayoría de los problemas. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.